De acuerdo, Hotel Barcelona, ¿vale? Es el nuevo proyecto de Suda51 y Swery, el creador de juegos como No More Heroes y el creador de Deathly Premonition. Solamente con esta presentación creo que es bastante suficiente como para que los que nos han gustado alguno de sus juegos tengamos un hype ahora mismo bastante gordo, ¿vale? Será un juego indie de terror llamado, temporalmente, Hotel Barcelona. Han dicho que puede ser en otra ciudad, o sea que no es algo que esté firmado en piedra. Y la información que tenemos es muy, muy, muy vaga. Es decir, son ideas esbozos que tienen en la mente y que van a intentar sacar adelante de alguna forma, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a leer ahora mismo no es que el juego vaya a ser así de forma definitiva, sino que son ideas. ¿Sabes? Como un brainstorming, pues básicamente es lo más parecido que vamos a ver a esto, ¿de acuerdo? En fin, con Ichisuda y Hidetaka Sueri, Hidetaka Suegiro, están trabajando en un juego de terror juntos. Se han anunciado en IGN. Los creadores estaban pensando originalmente a hacer un juego para VR sobre comida. Imagino que era una coña, ¿no? Pero bueno, ha sido cancelado. Lo cual me alegra porque prefiero tener a estos estudios haciendo un juego narrativo que sobre comer hamburguesas, por decir algo. Pero bueno, en 2018 ambos decidieron hacer un juego juntos. Todos, eh, 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 pero olvidaron las ideas que tenían tras quedarse, bueno, tras emborracharse, básicamente. Durante el stream de hoy, no obstante, han sido capaces de solidificar algunas de las ideas y, bueno, compartirlas con la gente. Esta colaboración será un juego de terror. Suda tuvo la idea de llamarlo Hotel Barcelona en una sesión de brainstorming de una lluvia de ideas de media hora antes del stream. Ya veis que esto es súper random, o sea, no está firmado en piedra. Porque le gustaría hacer un juego ambientado en Barcelona. Sin embargo, dijo más tarde que también podría ambientarse en Tokio, en Sudáfrica o en Venezuela. O sea, que realmente lo de Barcelona es un LOL. O sea, puede ser cualquier cosa. Y, de hecho, llamarlo Hotel Barcelona, con lo que se ha pasado en Barcelona ahora mismo, igual es un poco locura. Igual podrían buscar otro nombre, en plan Hotel Wisconsin, Hotel Massachusetts, Hotel Sudáfrica, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, sobre el continuo del juego dicen que quieren hacer algo ligero y fácil de jugar. Algo que puede ser descargado y jugado en un móvil, en Switch, en Stadia o algo de ese estilo, ¿vale? La idea de la historia es que un redactor de una revista, básicamente, visita un nuevo hotel y luego en ese hotel comienza el terror, básicamente. Pero bueno, como dice, esto no está firmado en piedra, son ideas que tienen, ¿vale? O sea, la historia es como un periodista de una revista X. Magazine entiendo que no es un periódico, sino que es una revista, en plan Elola o algo así, ¿sabes? Pues básicamente, llega un hotel, pasan cosas, o sea, una premisa súper cliché, que no tiene nada especial, salvo porque este par de tíos están como a putas cabras y me mola eso, me mola bastante. Shadow of the Damned, No More Heroes, Lollipop Chainsaw, en fin. De esta gente puede salir cosas muy locas, ¿vale? El D4 de Sueri, el de Missy, en fin, puede ser esto una puta locura, ¿vale? En fin, Suda mencionó que le gustaría hacer un juego de terror tipo... Bueno, perdón. Suda mencionó que uno de los juegos de terror que le gustan es el estilo Siren, ¿vale? El Forbidden Siren, la saga de PlayStation 2, PlayStation 3, en la que la narrativa está... Bueno, se une a través de la perspectiva de varios personajes. En Hotel Barcelona serás capaz de ver diferentes habitaciones y cada una representa una persona diferente o una dimensión diferente o un vistazo distinto de lo que ofrece cada periodo en el tiempo, ¿vale? O sea, básicamente, recordemos que en Deadly Premonition había... Estaba el modo stalker, por así decirlo, que era el protagonista, York, que miraba a través de las ventanas de la gente de los pueblos para saber qué estaba pasando. Pues imagino que es algo parecido a esto, ¿vale? Esto me parece hilarante. Suda... Suda le envió un mensaje al creador de Siren, a Keichiro Toyama, durante el stream, preguntándole si quería involucrarse en el proyecto y al final del streaming, Toyama contestó que sí. O sea, básicamente, esto ha sido tan putamente random y tan improvisado que el tío se pone a mandarle sms al pavo, que igual ya estaba confirmado, ¿eh? Simplemente lo hicieron por hacer la tontería, ¿vale? Pero, bueno, están ahí hablando del juego y dicen ¡Hostia, vamos a mandar un mensaje a este tío a ver si quiere ya que está! Y le contestan que sí, ¿sabes? Pues... En fin, el juego si realmente salía adelante, tendría no solamente a Suda y a... Y a Sueri, sino a Keichiro Toyama, que, como digo, es el... El creador, director de Siren, que es una saga muy buena, ¿eh? Fuera de coñas. No es mi favorita de terror, francamente. Sabéis que mi favorita es Project Zero o Fatal Frame. La única saga en mi puta vida que he sido incapaz de jugar. Porque es que me pone muy nervioso. Me ponía muy nervioso, ¿vale? Me vio el Forbidden Siren en la época de... De la explosión del J-Horror, básicamente. You on, The Ring... Y era jugar media hora entre la música y los sonidos. Y el hecho de ir con la cámara y demás. Me ponía muy, muy tenso. Lo digo en serio. Y no podía jugar. Francamente, no podía. Llegaba a un punto que tenía que quitarlo, básicamente. No podía con él. Con lo cual, eso indica que el juego es bueno. ¿Vale? Que estaba bien hecho. Porque el objetivo era ponerte los huevos de corbata. Y a mí me los ponía muy, muy de corbata. Quiero decir, no tiene la mejor narrativa de los Survival Horror. Seguramente Silent Hill sea mucho más hardcore. A nivel de... Bueno, sea no. Es mucho más bueno a nivel de narrativa con Forbidden Siren. Pero a nivel de generarme terror e inquietud... Francamente... Vamos... Lo que sufría con el Project Zero... No lo he sufrido con ningún otro juego en mi vida. Y va en serio, ¿vale? Y he jugado mucho. Si ahora mismo he jugado un juego de terror, me descojono. Con eso se lo podía. Algún día quizá lo rejueguen. Por los dores. A ver qué tal. Pero bueno. Vale, Sue Hero. En este caso, Sueri. Dijo además que los jugadores podrán... Seguir diferentes timelines o líneas del tiempo. Que están unidas unas con otras. Dice, no obstante, que él no está muy metido en el tema del horror puro. Y que lo que prefiere es algo más centrado en el suspense. Algo que genere, pues, nerviosismo. O algo... Inquietud. ¿Vale? Lo cual es muy cercano a lo que hacía Deadly Premonition. Que miedo no daba, pero te ponía un poquito en tensión. Con el mongolo este persiguiéndote. Y con los controles de mierda que tenía. Y todo eso. Básicamente, todo Deadly Premonition estaba enfocado a ponerte de los nervios. Por... O sea, en las partes que era a posto. Y en las partes que era sin querer. Porque es que el juego era bastante malo. A mí me encanta, pero es muy malo, ¿vale? Bueno, muy malo. Es flojo. Pero bueno. Suida comentaba además que le gusta el Splatter Horror. Que es básicamente... Pues... Gore. Sangre. Por todos los lados. Splatter es eso, ¿vale? Una explosión de sangre, por así llamarlo. Y dice que quizá la segunda parte del juego pueda convertirse en algo parecido. O sea, que empiece siendo muy suavito. Muy tranquilo. Y al final... ¡Pum! Explota. Pensad en Akira, ¿vale? De Katsuhiro Otomo. Que empieza más o menos normal. Y luego Tetsuo, pues... Se vuelve un poco loco. En verdad. Bueno. Un poco loco. A ver. Lo que lo hacen tampoco está muy normal, ¿vale? Pero... Me imagino que sea algo parecido a esto. Pero con más sangre. O Urutsuki Doji. Cualquier mierda anime... Bueno. La mierda no. Cualquier anime de los 80-90. Representa un poco esto, ¿vale? Empezar de forma suavecita. Y al final... ¡Pum! En toda la cara. Básicamente. En fin. Esto me encanta, ¿vale? Esto me parece magistral. Los dos además discutieron sobre la idea de tener a un personaje completamente malvado. Con el que el jugador estuviera forzado a controlar. Y hacer cosas que no quieren hacer. Imagínate que te ponen en el control de... Por decir algo, ¿vale? De Hitler. Y que tienes que gasear a NPCs. Por decir algo muy loco, ¿vale? Pero que el juego si no lo haces eso no avanza. ¿Dónde estaría la barrera moral en ese sentido? O sea, habría gente que dejaría de jugarlo. Habría gente que jugaría porque, bueno, es un videojuego. Imaginaos algo así. O sea, algo súper, súper chungo. Que tengas que hacer a la puta fuerza. Pues creo que va a plantearse esa movida para el juego. ¿Vale? Si hay varios personajes, varias perspectivas. Igual alguno de ellos es un asesino en serie o lo que sea. Ya veremos. Pero bueno. Su dice que todos los personajes serían... Bueno, incluirían visitantes y empleados del hotel. Y que los personajes podrían basarse en imágenes que envíen los fans. Básicamente. ¿No? Básicamente. Aparte de esto... Bueno, suele comentar que le gustaría que el juego fuera un side-scroller. O sea, avance lateral. Porque eso le daría una sensación de ser un juego indie. O sea, pues como el Inside. Como el Yumeniki nuevo. Que es bastante malo, por cierto. Bueno. Cualquier juego de este rollo. Le pones un side-scroll. Le pones el movimiento lateral. De hecho, el The Missing de Sueri. Es... Coño. Es un... Es un... Side-scroller. O sea, es de movimiento lateral. Básicamente. Y lo ponen muy bien, ¿eh? No lo he jugado, pero lo ponen muy bien. Pero bueno. Suda y... O sea, tanto Suda como Sue Hero. Tanto Sueri como Suda51. Han hablado con Devolver Digital. Sobre la posibilidad de que lo publiquen. En todo el mundo. Y les han dado un presupuesto estimado de 100 millones de yenes. Que son un millón de dólares. Que no es mucho dinero. De hecho, es bastante poco dinero. Aunque nos puede parecer mucho a nosotros. Como personas humanas. Para un juego, un millón de dólares es... Estirando a una mierda. O sea, estirando a una puta mierda. ¿Vale? Pero bueno. Si es un juego modesto, pequeñito y tal. Pues tampoco pasa nada. Y en fin. Después enseñaron cositas. Básicamente conceptos del juego. Y que Suda diseñará el logo. Y después más tarde actualizaron la noticia. Diciendo que aparente Devolver Digital no va a ser el publisher de forma oficial. No tienen por qué serlo. De hecho, Demisys sí que lo publicó Devolver. ¿Vale? O sea, que antes de que se lanzen a la piscina, tienen que ver al juego. Lo cual es lógico y absolutamente normal. Es decir, esos tíos son cracks. Pero, ¿sabes? Hay que enseñar cosas primero. Pero bueno. En verdad, tengo bastante pérdida a Suda51. El juego que hicieron para Switch. El No More Heroes nuevo. El Travis, no sé qué. No lo he jugado. Por lo que he leído, es divertido un rato. Pero se hace muy, muy reiterativo. No lo he jugado, insisto. Lo que he leído. Pero bueno, está ahora con No More Heroes 3. Con lo cual, pues, tampoco tiene por qué ser algo tal. Y su era y está con el juego este de la chica que se convierte en gato. O sea que, bueno. The Good Life creo que se llamaba algo parecido. Y aparte han salido artworks de No More Heroes 3. De unos personajes llamados Kimmy Howell y Destroy Man. ¿Vale? Aquí está. El personaje. Bueno, personaje bien, ¿sabes? Con su... Inspirado por Kylo Ren, obviamente, con el sable doble. Y este otro personaje que me parece fantástico. Que de hecho me recuerda un montón a mí sin camiseta. O sea que está bien. Me puedo identificar con Destroy Man. Bastante, además. Especialmente la parte de los brazos. Iguales. Pero en fin. No sé. Ya veremos cómo sale el invento este. Tengo bastantes ganas, fuera de coñas, de que esta gente haga... Haga algo. Porque me mola mucho lo que hace Suda. Lo que hace Swery. Me parecen tíos con una creatividad acojonante. Que te puede gustar menos o más lo que hacen. Pero son distintos, tío. No hacen el típico juego de siempre. Y de hecho, ahora que lo pienso... Si no lo recuerdo mal, el Let It Die, el juego esté gratuito de Play 4, era de Suda, ¿verdad? Que era como una especie de Souls-like con elementos online y demás. Que por lo que he leído es bastante bueno. O sea, bastante, bastante bueno. Ha ido avanzando y mejorando con el tiempo. Creo que era suyo, Let It Die. Y creo que de hecho tiene edición física en Japón o algo así. Así que, ojo, que este tío... Decía antes que hizo el No More Heroes del Travis Strike Back. Creo que se llamaba el de Switch. Bueno, el de Switch. Creo que es digital en general. Pero, ojito, porque si... No sé. Tengo gana. Estos tíos me molan, ¿vale? Me molan mucho. Y todo lo que puedan hacer me interesa, francamente. O sea, prefiero un juego de estos dos. Que sea del montón. A un juego random, genérico de cualquier otra compañía o cualquier otro ganador. Vamos, me pones a Suda51, a Suery haciendo un juego. Me pones a David Cage haciendo un juego. Y David Cage podéis irse a llorar con sus emotions a casa... Vamos, a casa de George Clooney. Me da igual. A tope con estos dos, ¿vale? Ojalá, ojalá lo hagan, ¿vale? Ojalá lo hagan. Pero bueno, ya veremos. De momento, como habéis visto, la lista de cosas que fueron comentando son tan random y tan... En plan, se me ocurre esto, venga, lo suelto. Se me ocurre esto, lo suelto. Venga, vamos a mandar un SMS a este. Es como muy por los loles, ¿vale? Pero bueno, si alguien puede hacerlo por los loles, son estos dos. Van básicamente. No sé, ya veremos, ya veremos. Tengo ganas de que se confirme algo, la verdad. Ojalá.